Hola, hola, feliz día, ¿cómo están? Bien, ¿a quién hablamos ahí? No, hablamos acá. Hola, ¿cómo andan? ¿Bien? Un beso a toda la gente de Twitter. Hola, ¿cómo están? Feliz día para todos. Feliz día para todos, sí. Les mandamos un beso enorme y chau. ¿Y cómo es el tema? ¿Cómo, cómo es el tema? El tema de Valeria. ¿De Valeria? Sí, hace un poquito de tema de Valeria. Ay, no, está buena. Sí, bueno, dale, a ver. Pero juntos, hagamos un tema juntos. Pues todos, muchos me piden. A ver, no sé, ¿un tango? No. A ver, a ver, piensa en mí. Bueno, dale. Piensa en mí, que yo voy contigo donde quieras hasta el fin. Bueno. Hola, aquí estamos grabando. Los ricos no piden permiso. Vení, mire. No, no piden permiso, los ricos. Yo sí pido. No piden permiso. Estamos con el personaje de Antonio. Estamos con Valeria. Y esto es lo que voy a comer en una escena que estoy por hacer ahora. Así que, bueno, a las 10 y cuarto de la mañana, chicos. Miren lo que es esto. A las 10 y cuarto. Bueno, les mando un besito y, bueno, la vamos a estar. Un besito, un besito a todos. Así que, bueno, les mando un beso y chau. Besos. ¿Te buscás Snapchat, eh? ¿Te buscás quiero Snapchat? Sí. No, no. Yo quiero Snapchat. No hay internet acá. O creo que sí. Bueno, chicos, disculpen por lo que estamos. Está desprolijida, disculpen. Está desprolijida, disculpen. A ver, para que lo pongo así. ¿Por qué? Seguramente me deben odiar en los videos. ¿Saben por qué? No, ¿por qué? Sí, porque siempre hacía esto. Ay, Juan Martín. Es que es muy alto, Juan. Entonces hay que buscarlo ya. Hay que buscarlo, sí, chicos. Bueno. ¿Qué? ¡Perdón! ¿Vieron lo que dijo Araceli González? Mirá que lo voy a poner en Twitter, eh. No, no, no. ¡No me vas lavando! ¡Es una estúpida! Me maltrata. ¿Ustedes lo ven? ¿Viste? 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 ¡Qué locura! Tenés que decirme que grabás. Oh, la chica no. Yo la quiero, la quiero. La quiero morir. Me quiere ver muerta. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Bueno, chau, Luis.